Bello es nacer siendo hijo de papá, tu biberón nunca te ha de faltar podrás tener juguetes y niñez y vendrá el niño Dios en cada Navidad tendrás amor y mimos por doquier y velará siempre mami por ti nunca tendrás lombrices que acabar ni nunca llorarás por tener serampión estudiarás en un colegio inglés y los viernes a clases de francés te llevarán los domingos al club donde has de aprender golf y un poco de caché que bello es ser hijo de papá, dinero sobrará, nada te faltará que bello es vivir para vivir, que fácil ser feliz siendo hijo de papá bello es amar siendo hijo de papá, pues un bombón nunca te ha de faltar muchas serán las que a tu lado irán dispuestas a gozar el carro de papá te agradarás siempre en la onda andar, gustar del rock y esas cositas más mas esto no te ha de traumatizar, normales eres no, siendo hijo de papá que bello es ser hijo de papá, dinero sobrará, nada te faltará que bello es vivir para vivir, que fácil ser feliz como hijo de papá bello es vivir siendo hijo de papá, han de pagar por tu universidad te sobrarán corbatas al salir y a esto le has de sumar la herencia de papá triste es mirar los no hijos de papá, luchando un pan y faltos de caché me hacen pensar que es injusto vivir, vivir para vivir como hijo de papá bueno, pero algunos con tan pocos son tan felices hasta un juguete roto hace feliz a un niño pobre cualquier trabajo a un desocupado en fin, es mucho más barato ser feliz sin ser hijo de papá